Este gran dique de cuarzo lechoso que destaca en el terreno está dispuesto en orientación norte-sur, la orientación característica de las fallas y fracturas mineralizadas de esta región. En este vídeo vamos a mostrar cómo son los minerales que encontramos en el campo, o los que se extraen en minas y canteras, y por qué aparecen como cristales. Cuando se está formando un mineral en cualquier ambiente genético, puede ser que esto ocurra muy lentamente, y dé tiempo a que sus componentes se ordenen geométricamente, y tenga una estructura cristalina interna, como estos olivinos. O puede ser que se ordenen muy poco y con muchos núcleos, produciendo un agregado microcristalino como el de este ópalo. O puede ocurrir que no se ordenen internamente y se forme un sólido amorfo, un vidrio, como el de esta obsidiana, lo que ocurre cuando el magma asciende rápidamente en un volcán. En los cristales, sus componentes se ordenan simétricamente en las tres direcciones del espacio, formando una celdilla, unidad o estructura básica. Esta es la red pública de la alita, compuesta por iones de cloro y de sodio. En el interior del cristal, esta celda fundamental se repite y forma una malla tridimensional. Cuando la estructura interna de un mineral se refleja en su aspecto externo, quedan definidas las caras, las aristas y los vértices. Y decimos que es un cristal, como este cubo de sal o alita. Este equipo es un microdifractómetro de rayos X de última generación y con él se puede identificar cualquier material cristalino. Colocamos en el portamuestras el mineral que se quiere estudiar, un cubo de sal, y el equipo mide las distancias entre sus planos reticulares y los ángulos que forman. Y con ello queda perfectamente determinada su celdilla unidad. En este afloramiento vemos unos cristales de calcita que han intruido en las oquedades y las grietas de un andesita. Cuando golpeamos esta calcita vemos que se rompe en cristales mucho más pequeños, pero con la misma geometría que es la de su estructura cristalina. Voy a golpear este cristal de calcita. Como vemos son también romboedros, porque esta calcita se ha roto según los planos reticulares de su celdilla unidad. Para definir este fenómeno decimos que la calcita se ha esfoliado. Generalmente los cristales que encontramos por el campo son pequeños y poco vistosos, como estos cuarzos, y solamente en algunos afloramientos salen buenos ejemplares. Pueden aparecer cristales aislados, como estos verilos, en agregados de un mismo mineral, como los cristales rómbicos de este ejemplar de celestina, o estos preciosos cristales transparentes de cuarzo, o en agregados de diferentes especies minerales, como este ejemplar en el que vemos unos cristales pequeños de albita en la base, un cristal de cuarzo transparente, y sobre él unos cristales verdes de turmalina. O como los cristales de yeso de hasta 80 centímetros de longitud de la geoda de Pulpí, una geoda excepcional de 10 metros de longitud, la mayor encontrada en España. Estas fotografías las hicimos en la geoda en el año 2000, al poco tiempo de su descubrimiento, y los cristales muestran tonos azulados debido al tipo de revelado de las películas fotográficas de aquellos años. Dada su increíble singularidad, ha sido protegida y estudiada hasta su apertura al público en el año 2019. La belleza de los minerales, y sobre todo de los que están bien cristalizados, hace que se muestren en los museos, que estén en colecciones privadas, y que se vendan en tiendas, ferias y mercadillos. Los minerales que destacan por su color, transparencia, dureza y rareza son minerales gemas, y se pueden tallar y pulir. En el mundo hay muchos yacimientos de pirita, es un mineral muy abundante, pero una mina abierta desde hace muchos años y en explotación para extracción de cubos de colección, cubos perfectos, probablemente sea la única que hay en el mundo. Esta de Navajún, en La Rioja, en España. Aparecen hábitos de piritoedros, hábitos de caja de cerillas, los cubos aparecen independientes o maclados o endurupos, de todos los tamaños. Cubos de hasta 15 o 18 centímetros de arista. Pues es un placer. Es un placer estar en la mejor mina del mundo, o donde salen los cubos de pirita más perfectos. A ver, la particularidad de este yacimiento es que los cubos aparecen aislados. Hay que tratar de recorrer todas las muestras, bueno, pues todo lo mejor posible, ya que el coleccionismo lo que demanda es perfección. Sí, sí, está claro. Luego está ya la complejidad, pues en lugar de tener un cubo, pues tenemos dos maclados, pues mejor. Y después ya tamaño. Si estos dos cubos no van a ser así, son así, pues mucho mejor, ¿vale? Pero así, o sea, perfección, complejidad y tamaño. Y tamaño, ¿no? El tamaño de los cristales está totalmente relacionado con las condiciones de formación. Su crecimiento depende principalmente de tres factores. Espacio para desarrollar las caras sin que interfieran otros granos minerales. Tiempo para que se vaya agregando materia del medio, un proceso que es muy lento. Y tranquilidad para que se ordene. En esta salina vemos como estos cristales, que llevan poco tiempo formándose, tienen solamente milímetros. Mientras que hay algunos que llevan más tiempo y que alcanzan tamaños centimétricos. Cuando las condiciones de formación de minerales son las óptimas, se forman cristales. Y en ocasiones pueden llegar a ser muy grandes. Esto ocurre en las pegmatitas, donde el fluido hidrotermal que asciende enfría lentamente. Estamos buscando una pegmatita y sabemos que queda un poco más arriba por todos estos cuarzos lechosos que vemos por aquí diseminados y por el brillo de las micas moscovitas. Ya hemos llegado al cuerpo pegmatítico y observar, hay grandes masas de cuarzo lechoso, como esta, o como esta que vemos aquí arriba, y de feldespatos, como este gran cristal más amarillento. Y por supuesto, de micas moscovitas, porque las diferenciamos muy bien por su brillo. Sin embargo, no hemos encontrado cristales. Yo he traído dos. Un cuarzo y un berilo. Este cuarzo lo han sacado de una pegmatita situada a unos kilómetros de aquí, en la sierra de Guadarrama. Y este berilo es el típico berilo verdoso de cualquiera de las pegmatitas del macizo ibérico. Sin embargo, estos dos ejemplares, aunque estén bien cristalizados y sean bastante grandes, no son muy vistosos. No tienen suficiente color ni son transparentes. Sin embargo, estos otros ejemplares de los mismos minerales, un cuarzo y un berilo de Brasil, son mucho mejores. El cuarzo es transparente y el berilo, aunque no es totalmente transparente, tiene un color azul muy intenso. Todos estos cristales que vemos en las paredes y en las oquedades de este gran dique de cuarzo lechoso se han formado a partir de fluidos hidrotermales y han crecido y desarrollado sus caras al tener suficiente espacio. Como los cristales de cuarzo amatista de esta geoda de más de un metro de altura expuesta en la entrada del Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid. Este precioso ejemplar es una de las muchas geodas que se formaron en venas hidrotermales de cuarzo que encajaron en fisuras de basaltos en la cuenca del Paraná durante el Cretácico. En este bloque de granito fresco porque está recién extraído de la cantera se ven perfectamente los minerales mayoritarios que lo componen cuarzo, feldespato y mica biotita. Todos estos minerales no han podido desarrollar sus caras porque han crecido todos a la vez y se han formado granos minerales que aunque no tengan forma geométrica externa sí tienen estructura cristalina interna. Durante el metamorfismo como consecuencia del aumento de presión y de temperatura se producen tres efectos típicos que son la recristalización de los granos minerales los cambios estructurales y la blastesis o crecimiento de cristales más grandes típicos del metamorfismo. Por ejemplo, estos cristales de estaurolita un mineral que se ha formado en condiciones de metamorfismo moderado. También se forman cristales en ambientes sedimentarios como los yesos que encontramos entre estas marcas y arcillas del mioceno de la cuenca del Duero. En este yacimiento hay gran cantidad de cristales transparentes y de maclas en punta de flecha. Algunos cristales son muy grandes como este lo mojo para que se vea mejor y lo mismo la punta de flecha. Como vemos está formada por dos cristales monoclínicos que crecen unidos. En este afloramiento también aparecen rosas del desierto como esta que veo aquí que está formada por cristales lenticulares que crecen entrecruzados. Durante la formación y el crecimiento de los minerales generalmente no se dan las condiciones óptimas de cristalización, por lo que se forman cristales muy pequeños. A estos minerales los llamamos masivos como esta masa de color negro, pirolucita que es óxido de manganeso o las masas rojas o marrones ocres que son de goetita, oxohidróxido de hierro los tonos amarillos son hidróxidos de hierro ya más hidratado, que son limonitas. Todos ellos de tamaños de cristal súper pequeño. Prácticamente toda la materia mineral está cristalizada y es raro encontrar cristales espectaculares como la colección de cuarzos que vemos en esta vitrina.